Hola, muy buenas noches gente, que tal, como están, espero que se encuentren bien, yo por aquí me encuentro super bien, estamos en esta ocasión en Metin2 nuevamente, vamos a continuar donde lo dejamos, estamos aquí en la ciudad 2, en City2, Bacra, lo habíamos dejado nivel 30, hay un Metin por allá, ese Metin lo podemos romper sin problema creo, pues vamos a romperlo ya que se nos presentó la ocasión señores. Este Metin, a diferencia de 35, lo estamos rompiendo sin problema, lo estamos rompiendo bien fácil, vamos a ver que dropea, elixir de los dioses y manual de habilidad, por qué los manuales de habilidad sin saliéndome, es algo normal de este Metin, aquí siempre sale un especialista bestial, vamos a matarlo a ver que nos golpeen, quizás nos golpea una luna más nueve y no tenemos que comprarla, oye que más nueve, más cero o lo que sea bajito, no creo no que lo tire más nueve. Por aquí, para no darle a ese compañero, en serio, o sea, no me dropeo aquí en este servidor, metiendo escuabina, alma nivel 30, claro, necesitamos una nueva lunita para nosotros, y a ver, por aquí, no está de más, no está de menos, mirad esa. Se sube con bendición, me parece que sí, vamos a subirla, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Ok, vamos a ver si sube más, ¿qué me está pidiendo aquí señores? Eso será, ah, algo adicional, ok. Bien, la subimos así. Bien. ¿Será que me la sube de una vez a más nueve? Ay, me la bajó, no, hombre. Todavía, mirad, sigue subiendo ahí, qué bueno, la señal de buena suerte. Ay, no, ¿para qué menciona eso? Bueno, se ha quedado más cinco por el momento, vamos a ver, voy a comprar otra, otra bendición, a ver si le da la gana de subir. Ah, no me deja comprar así, lol. Ok. A ver. What the fuck, ¿en serio? ¿Cómo va a ser que no me permita subir mi luna a más nueve? Ay, se me acabó el yang. No, 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 no queda de otra señores, vamos a luchar por nuestra subida para poder conseguir yang. Bu, vamos a matarlo, a ver qué nos da bu. A algunos me tiene que uno lo mata y le suelta cosa más siete y así. A ver qué nos da este. Metido en su guabina, metido en su guabina. Pura experiencia, nada más. No, hombre. Ya, no vamos a buscar señores. No vamos a buscar metidas. Señores, este es mi nickname en el juego. Si desean agregar, yo entro solamente cuando estoy grabando. Es difícil que me encuentren, sí. El guapae, no lo vamos a matar. Es en serio, el manual de habilidad. Ese es el gran drop. Igual que el metín de celo. Es en serio, el manual de habilidad. Pero por favor. Este es el servidor privado. Se supone que aquí deberían dar unas cosas mejores. Pero no, eso recompensa uno. ¿Qué pasó? ¿Ele sirve el metidador? Ah, ok. Vamos a buscar metines, señores. El anterior video fue más sobre el metín de celos. Que nos dio bastante luz y a romperlo. Así que vamos por otro. Otro metín de celos. Ahora que tenemos la luna un poquito subida. A ver qué tal nos va. Ah, mírenlo aquí. Mirenlo aquí, señores. Tiene más ataque la luna. Pero la... Ay, mi madre. Pero la supero un poquito. La espada. Casi a nada de superarla. Ahí. Ahí tenemos más aguante. Los los... Minions pugueados ahí. Muy bien, señores. Vamos avanzando ahora sí. Vamos más flojo ahí. Lo dejo ya automático atacando a su arqueo. Quiero matarlos rápido. Tiro unos arqueros ahí. Pero ya casi está muerto el metín. ¿Qué me da? A ver, libros de los abeos. A ver, no, 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 no. No, eso no es necesario eso solamente. A ver, a ver qué dropea. Uy, pero me dio la madrecita. Me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Auch. Necesito urgentemente doparme, señores. Me está yendo fatal. Y don Pablo o don Pedro. ¿Cómo era que yo le había puesto? Bueno, uno de esos dos no quiere salir. Ahora sí le dio la gana de salir el compañero ese. A ver, vamos a intentar matarlo al capitán. Vamos a ver, vamos a ver. Si no nos meten un criticazo. Entenidamente. ¿Qué nos dio? Poción. Ah, hombre. Poción azules, poción azules. ¿Y el yang qué tal? Ah, son 10.000. Uy. Ahí. Bien. Esta habilidad la subimos. Chocolate. Ahí ha inventado de chocolate. Puede ser mal en ti. Ya nivel 33. Vamos por aquí, para más fácil. Reno azul. Ah, pues reno azul. Supongo que hay mucha gente. Por eso fue que me dio salagazo. Subimos nuestra lunita, señores. A ver. Porque estamos cortos de yang ahora. Oh my god. Ay, no me pudo subir. No. Se va a hacer el volumen. Ah, sí. 40.000. No, hombre. Pero será algo que tiene la luna en esta? ¿Qué le pasa? No quiere subirse a más... No se quiere subir a más 9. What the fuck? Ah, yo tengo una misión con este libro. Y entregárselo a un ninja. A un ninja que le sirva. O que lo tenga ahí de recuerdo, por lo menos. Disparo repetido. Camino pluma. ¿Y qué más? Ya. Eso. No sé si está bien. Vamos a regalar eso. Esa es mi misión. Entregárselo a un ninja. De esa misma habilidad. Ay, no lo quiso. Me lo rechazó. Bueno, pues nada, señores. En este video no hicimos gran cosa. Lo único fue que fallamos mucho la luna para subirla. Subimos de nivel, por lo menos. Y hicimos un poquito de yang. Y algo. No se avanzó gran cosa, en verdad. Pero voy a dejar el video hasta aquí para no alegarlo tanto. Y se requiere demasiado tiempo, en verdad, el Metin, para avanzar una... Pero nada, señores. Lo vamos a dejar de aquí. Nada. Pasen buenas. Bendiciones. Y este... Pórtese bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.